Pues que transabanduchisgamer está conmigo este wey que quien sabe quien sea Pero viene de Gamers Chronicles No hombre Bueno entonces vamos a darle A este wey Yo le voy a poner cuando se me peguen en mi lechengada gana cabrón Primero háblanos de que juego estamos hablando Estamos jugando el juego que se llama Que salió exclusivamente No, no es que se llama porque sale para Play 3 Pero bueno, en su momento había salido exclusivamente Para el Wii que se llama Resident Evil De Umbrella Chronicles Vámonos al intro Muy bien, bienvenidos a un Babdo the Game Ah clásico Ay wey Que pedo que es esto Es el spray Ajá, el spray que tengo guardado Pero ya te van a matar wey Bienvenidos a una sección clásica ya Y favorita de un servidor Que es este Back to the Game En que vamos a revisar el día de hoy Ay esperen si es que no puedo concentrar Esos son los perros del Resident Evil Chronicles Umbrella Chronicles Que salió exclusivamente Bueno ya vimos que había una versión para Play 3 ya después Pero bueno, en su momento fue exclusivo para Wii Para Nintendo Wii Para Nintendo Wii Esa gran consola que llevamos en nuestro corazón En nuestro corazón Grandísima En nuestras trasmens Y que muy pocos tienen Y que valoran Mira, este juego fue Una especie como de Regresar a los primeros juegos Es un juego de reales A la de House of the Dead Que repasa los primeros juegos De Resident Evil Que fue el 1 Bueno, en este caso va a ser el 0 El 1 Y el 3 Vale ¿Entienden que es un juego ¿Cómo era el juego de Nintendo Wii? Nintendo Wii es una consola Que jugaba Es un control para mi Innovador Y revolucionario Que no se ha llevado a la fecha Al 100% No, es que se lo tiene Play Pero no lo ha sabido Siguir implementando Que es el Widmow Que es el control Que era un control Que te amarrabas aquí a la muñeca Para lo que chinguito juega Y tú le ibas a apuntar Tiene una barrita Y abajo de la pantalla la ponías Tiene una barrita En la cual le ibas apuntando Como este chinguito Y conforme ibas apuntando Así como yo ahorita Disparas del medio Disparas de la derecha Porque chinguito no me hace caso Disparas Lo pendejo Y lo mataron Perdí No, bueno Entonces ibas apuntando A la pantalla Disparales, güey Disparales Así Acá Acá En la capa Ah, está difícil A ver Dame, dame ¿Con cuál disparas? Con el B Mira Y con el gatillo Cargas Con el Con este Con este No, no es el gatillo Pero el otro A ver, sigue contando Porque te veo Hasta los extremos Que tuvimos que llegar Nunca pensé Esto Bueno, básicamente Te decía Que es una Una recopilación De los primeros Resident Evil Síguele, síguele Pero ya Se juegan en juego de reglas Como dijimos A la de House of the Dead Obviamente Pues ya aquí Ya como Bueno, gracias por vernos Nos vemos hasta la próxima Obviamente es un juego Que ya Los personajes Se van moviendo solos Y obviamente Ya no tienes que hacer nada De que De resolver acertijos Ni nada Lo que acabo de hacer Es algo de la vieja escuela El Dame, yo lo paso Yo lo paso Ah, es cierto Y me mataron Cosa que los chavos Ya no saben Qué significa eso Pero a todos los viejos Como nosotros Ya Aprieta el A No, pues olvídalo Agarrarlo Avísame cuál es el A El botón Muy bien Te decía que Algo que Los reseñadores No sabían Cómo explicarlo Y yo creo que yo tampoco Era como En qué género Lo podrían poner Por así decirlo Vas a decir Pero Changuito Ah, puntito Si lo agarré Muy bien Hacen decir ustedes Changuito Eres un pendejo No estaban diciendo Que es un juego de rieles Les acabo de decir Ah, bueno Sí Pero Básicamente Y es que se hace notar Más en el 2 En este no tanto Pero en el 2 Sí Que la cámara No es como tal La cámara Que se mueve en el suelo Sino la cámara Se sitúa En los ojos Del personaje Lo que está Ay, no mames Como, ah, pues sí Porque necesitan ver más El T-Wall 2 La cámara sitúa Como un Ay, perdón O sea que básicamente Lo que estamos viendo Es lo que ven Los ojos del personaje No es tan frenético Y rápido Como un The House of T-Dead A ver, entonces ¿Dime cuál es la diferencia Entre un First Person Shooter Y una De rieles Una cara Una vista de los ojos Del personaje Porque para mí Lo mismo Es que mira Por eso te digo Se hace notar un poquito más Hazme la diferencia Mira, más que nada Porque según Mira, estás cuenta Van moviéndose poco a poco Según Bueno, es que aquí Es un poquito más arcade Es que Y te vuelvo a repetir Se hace más Más notorio En el Dark Star Chronicles Que es la segunda parte De este juego Este No es tan frenético Y Y Lo vuelvo a repetir Como los De House of T-Dead De House of T-Dead Porque se va moviendo Rápidamente la pantalla Es más arcade En este juego Este No lo puedo agarrar La hacen un poquito más De suspenso Porque van moviéndose más lento Más lento Van platicando entre ellos De una forma que Es que Es más pendeja Un poco más lenta En cuestión de ritmo Por así decirlo Pero eso como dijiste Ajá Ajá Va más lento el ritmo O sea Aquí van como que Como que contando Como la temática O sea Es como si estuviéramos jugando Básicamente Los primeros de Resident Pero obviamente Este Desde el First Person Shooter Nada más que Ya se van moviendo Los personajes solitos Tú no los mueves Y van a Vuelvo a retirar Ser reiterativo En el 2 Lo se nota mucho más Porque aquí todavía Se nota Un poco No mucha diferencia Con el de Pero en el 2 Se nota muchísimo Más que nada Porque cuando En el 2 Se sitúan las historias En el Resident 2 Y en Resident Code Veronica Y una historia Totalmente nueva Exclusivamente del Wii Echí un juego Borrido wey Más que nada Lo que a mi me gustó Mucho Digo no es un juego Perfecto Ajá Es un juego Es como un Torres No no tampoco Tampoco Es mejor el Torres Es como un Torres 5 Este Yo le pondría Bueno Si yo pusiera calificación A este le pondría Tiempo Tiempo Tengo granadas ¿Cómo las aviento? Creo que las tienes que Con el pad A ver Elígelas Ya sea arriba O hacia abajo Creo que no es buen momento O con el A ver Con el otro Con este No No Así Y Así No Así O batillo No No O con el pad Ay Regresaste Ah Ay ¿Cuál apretó? No 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 En el rojo Porque si no te barras Ahí Abajo 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 Ahí Les decía Este juego Te digo Que yo le pondría Al umbrero Con el umbrero En acrólico Yo le pondría Un 775 Pero al umbrero Al dark side Chronicles Le pondría Yo creo Un 185 Porque lo hace Más Es cuando Ya se van a dar cuenta Y la diferencia Al rato Que juguen Porque vamos a jugar El otro Se dan un poquito Más ¿Cómo se lo voy? Apretas este Te salgas a Estos puntitos Y disparo Ok Este Lo hace más notorio ¿Por qué? Porque va platicando Con Bueno Los dos Los vamos a spoiler Va platicando Con Krauser Ahí pasa La historia De por qué Conoció O cómo fue Su La historia De Krauser Con Leon Entonces Este Más que nada Van viendo La cámara Como se va moviendo Lentamente Y van Explorando Porque si básicamente Vas explorando Si los escenarios Van a No es como que Mucha acción En ese tipo de juegos Aquí te digo Que se nota Menos Pero tengo que Ahora que juguemos El Dark Sonic Ahí lo vamos a ver Con más detalle No sé cuál es el B Agarra la La escopeta Y esa la cambias Con Con los Ahí está Es que no sé cuál es B El El P Desde el Pad Desde el Pad Desde el Pad No, no, no El Pad Este, este, este A ver Ahí está No No lo quieres hacer No quiero dispararle Igual no tomo la medicina No La medicina es como una vida No es que te regenera vida Bueno, sí Te regenera vida Si no es una vida en sí El Este no tenía punto de vivir Este güey Sí, pero deja que Sí, pues ya le estás bajando Y se traba el juego Desgraciadamente Sí pasa con los juegos ¿No? Y sobre todo Con los juegos emulados Y cuando Grabamos Back to the Game Así es ¿Qué procede en este caso? Pues Seguiré hablando del juego A ver, ajá Mira, lo recomiendo mucho No es un juego excelente Pero no es un mal juego La verdad Definitivamente Bueno, a ti no te gustó Yo sé que es un juego de 7 Yo le digo 7.5 En ese entonces Pues no había Como el güey era una consola Ya que Era muy rezagada Tecnológicamente En ese entonces Porque como todos sabemos El güey era solamente Dos o hasta tres veces Más poderoso que un Gamecube Un Gamecube que salió En el 2001 O sea Háganme ¿Cuál le bajarías con esta? Yo creo que con escopeta Ah, mira, por ejemplo Ahí Y te regresa Ok, ahí tienes El spray ¿No le bajaré más con la escopeta? Ajá Espérale Creo que es en su cola Parece que en su En su Agihorn Yo pensaría que es un sujeta Pero Yo quién soy para opinar Y pendejo Fíjate que en ese entonces Cuando estaba el güey Obviamente No tuvo Resident 5 Porque era una consola Muy, pero muy inferior A un Xbox 360 Yo pensé que iba a ser Muy pendeja Un Playstation 3 En cuestión gráfica Entonces Capco Lo que hizo Dices Bueno Le vamos a dar un Resident 5 Pero le vamos a dar Un Resident diferente Fue por eso Que sacaron estas versiones ¿Vale? Y vuelvo a repetir Y creo que claro No era un juego excelente Pero tampoco eran así Bueno Ya pasé la primera misión Mi chavo Muy bien Muy bien Yo chance de que avances La segunda misión Los últimos 10 minutos De juego que te voy a chance Vale ¿Y ahora? Vamos a escogerla Vamos a la segunda Perdón Pero está buena la botona Que te hajo chanito Ayá No es en este Vamos a escoger A Billy Coiner ¿Y ese güey es puto? Yo creo que sí Porque Yo si hubiera estado cerca De mi oreca Pues me la echaba Y después seguíamos ¿No? Yo no sé Pero el torres que trajiste Está muy bueno Bastante bueno Señores y señores Para empezar la Para empezar este año nuevo Bueno Con un torres Ok Bueno Y Algo que me quieres preguntar Porque Tuve que hablar así Rápido 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 Ah mira Ya vamos a empezar A la segunda escena Tengo una pregunta Muy importante para ti En respecto a ese tipo de juegos ¿Hay un juego Deciente para el Wii? Mira Obviamente aquí se basan En gustos Obviamente Ajá Yo Por cierto Va a haber un Bad to the game De Mario Galaxy Yo digo que Ese es uno de esos juegos Que valen muchísimo la pena Que ya hablaré En el zoom ¿Ya has jugado Mario 3D World? Ah sí Pero estamos hablando Pero no salió para el Wii Salió para el Wii U Que es diferente Estamos hablando del Wii ¿Cuál es la diferencia Entre el Wii y el Wii U? Ah mira Fíjate Eso es lo que Sabes por qué Este ¿Por qué Una de las fallas Porque una de las tantas fallas Del Wii U? Porque Fíjate Si tú que sabes de juegos Me estás preguntando ¿Cuál es la diferencia Entre el Wii y el Wii U? No yo nunca dije Que supe de juegos Bueno Eres una persona Más conocedora Del promedio Puedo decirme Que soy una prostituta De consolas O un prostituto De consolas Miren Ese fue uno de los temas De controversia Del Wii U Porque mucha gente pensaba Que era un aditamento Del Wii Y más en cambio Era el sucesor Del Wii Era digamos El Wii 2 Por así decirlo Era la consola De nueva generación De La nueva generación Del Wii Ajá De Nintendo Y le pusieron Wii U La gente Pero bueno La gente Pensaba que era Un aditamento Del Wii Esa Del Wii Que pendejos De todo Digo bueno Bueno Que pendejos ellos Y que pendejos los de Nintendo Porque si tienen que haber hecho Esa Esa aclaración De hecho Y fíjate Aparte de eso En su Ah maldita sea Este era medio güey Con el análogo En su presentación Del Wii U Se enfocaban mucho En el control Pues menos la gente Iba a pensar Que era una nueva consola Vaya Y yo conocí el Wii U Gracias al Kefren Y es un control Más o menos así De grande Como una tablet Exactamente Tiene su pantalla Ajá Pero así se hace medio Medio incómodo de jugar Es que está muy grande Para la costumbre Que tenemos De tener un control No era mal el control Pero si estaba muy grande Muy grande Muy grande Pues imagínate Tener de control Una tablet Promedio Si hay veces Que nos cansamos De cargar un control Estándar Ahora imagínate Bueno imagínate Como un Y era más grande Que una tablet Es que si era un putazote Así Si Por eso es las 10 Entonces Pues obviamente No estoy hablando De Mario 3D World Porque se salió Para el Wii U Y ya después Hicieron una versión Para me parece Que para Switch O sea que El Mario 3D World Es del Wii U Del Wii U Es más reciente Ah si Le falta un nuevo Mario Como 3D World Porque sacaron El Mario El Mario A mi no me gustó El Nintendo Porque todos sus juegos De consolas anteriores Los remasterizó Me corrige Si me equivoco Para las nuevas generaciones Y eso no me late ¿Cómo? Repito Mario 3D World Su consola de origen Fue el Wii U Wii U Y volvió a salir ahorita Con la Furia de Bowser Y la Nintendo Switch Es que falta un Mario 3D World No sé Mario 3D World 2 Ah no Porque Mario 3D World Es muy bueno Si muy bueno De hecho ya lo probé contigo Es muy 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 bueno Muy 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 bueno De hecho si salió Un Mario ya Para Switch Exclusivamente Es igual de mango que tú Y está igual de borracho De igual de dieta Es mejor Es mejor Claro Este de hecho Si salió un Mario Para Switch Exclusivamente Que se llama Mario Odyssey Es el Mario Odyssey Yo lo vi Se ve que está bueno No lo he jugado Pero en mi opinión Siento que es mejor Mario Galaxy Mira yo Híjole Es que a lo mejor Es que también hay Mario Galaxy 2 Así es Y dicen que es mejor Que el 1 Pero pues no lo he jugado Pero desgraciadamente Mario Galaxy Está muy pixeleado Y me gustan los gráficos De Mario T.D. World O sea estoy enamorado Estoy enamorado De la jugabilidad De Mario Yo digo que del Kefren También Ah bueno Pero hay necesidad De que lo digas En público Ah bueno Perdón Ya lo sabía Es de Vectos de Game Se va a llamar Vectos de Game ¿Qué es? Resident Evil Umbra Chronicles Y el Draco Está enamorado De Kefren ¿Te parece? Para que no No es de puto Para que se lo mandes No O sea Yo jugué Mario T.D. World Ah Es que obviamente Las gráficas Pero básicamente Son exquisitas Sí claro Son exquisitas Obviamente Porque el Wii U Es una El Wii U Ay fíjate El Wii Es una consola Bueno el Switch Y el Wii U Son unas consolas Muy muy superiores Al Wii Al Wii Exactamente Obviamente el Wii Creo que su máquina Pero por ejemplo Este es del Wii No se ve nada mal Ah no Porque son de la También Bueno en resolución Estamos hablando de resolución El Wii El Wii Llegaba a los 420p Mira Ahorita la misma Que no podemos Una cámara partida Para comparar Los gráficos De Mario Galaxy Con Resident Evil No Con Resident Evil Umbrola Cornicles Y se ve mucho mejor Gráficamente Este Que Mario Galaxy ¿Tú crees? Y yo Sí Y vas a ver Ahorita que veamos Mario Galaxy Yo honesto y sinceramente Este Mario Galaxy Si lo veo Y en las partes En las partes Que son pre-rendereadas ¿Lo llamas tú? En Mario No Mario T.D. World Esas escenas Que son este Que no son juego Ah las 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 full mission ¿Está bien? Sí Ajá En esas escenas Si se ve muy pixeleado Ya el juego Ya se ve más Más nítido Se ve más bonito Y es donde dices No mames Nintendo O sea güey O sea donde Tienes que enfocar Es en todo O sea no puedes darle Es tu juego güey Y es tu consola insignia Este es de Capcom No es de Nintendo Ah no es de Capcom Y es uno de los De hecho si Y se ve mejor Y de hecho creo Que el vuelvo a repetir Bueno Ya mal Ya mal Ya chole El Dark Souls Tiene un poco Mejores gráficas Que este Creo que es uno De los mejores juegos Gráficamente De The Wii De esa consola De esa consola No daba para más Obviamente Porque como vuelvo a repetir Era dos veces O tres veces Creo que más poderoso Si ves las malguitas Del Kefren Estaban así No daba para más No daba para más O sea yo creo Que el Kefren Estaba así Mira Es que saben Que el Wii Lo que su Obviamente Su fuerte Era por la forma ¿Quién es ese güey? Ah pues ese es el ¿Cómo se puede decir? Tiene cara de Kefren Una de la familia Os Creo que lo dicen Ya no recuerdo Asfor Asfor ¿Qué dice Poder que son ellos Los creadores Del virus? No recuerdo Si son los creadores Del virus Pero son los dueños De Umbrella Ah ok Vale pero no sé Si ya no recuerdo Si son Si son los El papá Por ejemplo Esta escena De que van volando Se van investigando Todo eso Es más notorio Ya en el Dark Star Chronicles Pero no Yo mira Mira yo como gamer Tú dirías con esa toma O sea si lo haces Pero vas Vas haciendo un paneo general Y por ejemplo Esa pendejada No es mala la idea De la exploración Pero siento que Está muy limitada A como somos los gamers Digo a lo mejor Para la actualidad De los gamers Que somos A lo mejor en aquella época Tú lo agradecerías Y dirías Está bien Pero mira Ese barretto Estuvo bien De voltear Que pedo Por ejemplo Tú no irías así Y voltearías para atrás Otra vez Ah claro Sí claro Para mí Es su talón De Aquiles Sí no es perfecto Obviamente Tiene muchas Pero fíjate que en el 2 Lo lograron mejorar Lo perfeccionaron Vamos a verlo Ese Y las pantallas de carga Me cagan Ah sí Cuando salen los retreaditos Que esto Que el otro Te voy a repetir El Wii No va para más Era una consola En su tiempo Que salió Y era muy desfasada Porque estaba el 360 Y el Play 3 O sea imagínate Ok Ok Pero voy a reconocerlo Y esto va a ser como que para Para despedirnos Eh Quiero que el Wii U Porque tú lo tuviste El Wii El Wii perdón Tú lo tuviste Ay no me No me rebañes Digo a Char Así me dice el Kevin No me rebañes Este Creo que lo innovador Que tuvo Y que le desarrolló Muy bien Fue en los Wiimow Que yo creo que es Algo que les falta Mucho a las consolas De nueva generación Indiscutiblemente Siento que les falta Mucho Los controles Número 1 Y número 2 Todos los juegos Que jugué Que vas a decir No mames No tienen nada que ver Con el Wii Resident Evil Resident Evil Y otros juegos Que nos prestaste Para ir por ahí Ah en su momento En su momento Si 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 la consola La conozco Gracias a ti Eh No se me hace Una muy mala No se me hace Una mala consola Es fantástica Creo que es de las Mejores consolas Que ha hecho Nintendo No se que opinan Los demás Cada quien tendrá Sus preferencias Tampoco voy a decir Que es ni consentida Porque también La Nintendo 64 Estuvo revolucionado Con su análogo Claro Claro Por supuesto Entonces yo creo Que Nintendo Es Es pionero En En A mi hubiera gustado Que hubiera sido Tú el que saltara Pero bueno Creo que es pionera En innovación Que fue una discusión Que tuve con el jefe Pero le faltó Le faltó Esa innovación Hacerla Subsecuente Continua Ajá Pues nada más fue como Ahora si que Que fuera revolucionaria Fue la innovación En su momento Y ahora esto ya no lo volvieron Ni ellos Lo volvieron a implementar Ese es el pedo Entonces no fue revolucionaria Pues no sé Y cuál sería la diferencia Pero bueno Si fue innovadora Porque hasta Play Sacó su versión ¿No? Eso es innovadora Revolucionaria No, eso es riquísimo A ver Innovador Significado de innovador La nueva Campaña presenta Ideas innovadoras El Wimo Una innovadora Es claro Innovación Innovador Sí, claro El análogo Del 64 Revolucionario Innovador Porque no existía Y revolucionario Porque hasta la fecha Pues se sigue haciendo Ahora vamos a ver Que es revolucionario ¿Te parece? ¿Son los que participaron En la revolución mexicana? Ay, mire Tú preguntaste Sí Bueno, aquí también Mientras el chinguito Descansa Ah, mire Siganos contando Ah, sí, mira Ahorita que vieron Esa escena Donde le llega Un mono a Rebeca Eso no ocurre En el juego original De Resident 0 Lo que quiero decir Es que Es el mismo juego La misma historia No la cambian Pero pasan Ciertas cosas Diferentes Al juego original Le van aumentando ¿Qué pasa? Una revolución Es un cambio social Fundamental En la estructura Del poder O la organización Que toma lugar A un periodo Relativamente corto O largo Dependiendo de la estructura De la misma O sea, algo que cambia ¿Estamos de acuerdo? Entonces Muy bien dicho Lo dijiste tú El control del Nintendo 64 Fue revolucionario Porque hasta la fecha sigue Bueno, en el análogo En el análogo Y de hecho está en el Y el rumbo el backtrack Ajá Y el control del Wiimow Fue innovador Pero pues ya nos damos, ¿no? No te preocupes Tanto ya Lleva ya unos los 20 minutos Un 23 Ajá Pero él Como que necesita su tiempo De dejar Pero El, este El Wiimow Fue innovador Más no fue revolucionario ¿Por qué no se sigue usando? Ya, más no se sigue usando Lo mismo lo ocurrió Como el El Kinect Una adora innovadora No mames sin controles Pero ¿Se sigue usando? No Ahí está Y vaya que Ya, 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 ve Déjalo como que Si tú Phil Spencer Si no mal recuerdo ¿Me corriges? Bueno, es el El CEO de De Xbox Mencionó que En su momento Que fue muy criticado En la Xbox Este One Dijo que tenía que hacer Si o si Xbox One Con Kinect ¿Te acuerdas? Si, si Y todo el mundo lo criticó No mames cabrón Es pinche Kinect Vale va a puto a pito Y que lo chingada Y entonces ¿Qué dijeron? Dijo Phil Spencer No wey O sea, ok Bueno Tu consola Bueno, ese ya fue después Porque el que la cagó Fue Dodd Matrix Ah, correcto El anterior El CEO Bueno Pero lo está haciendo bien En Phil Spencer Sí, claro La caga de repente Pero está emputada Por lo que hay en Aguas Pero bueno Sí, y aparte Porque no lo dejan No quieren dejarlo Comprar Activision Pero bueno Sí, sí, sí Y pues básicamente Recomiendo este juego No es un juego de 10 Es un juego de 7, 7, 5 Un buen juego A los que no En su momento No tuvieron Resident 5 Y querían tener algún Resident Como lo dijo Cap Ahí les va El port de Resident 4 Que básicamente era lo mismo Nada más que pues El control mejorado Al win mod Tenemos estos Resident Rieles Umbrella Chronicles Y Dark Star Chronicles Chulada Para mí el segundo Y pues Eso sería todo Vamos a despedirnos Vamos Ya Pues bien chicos Esto fue el Back to the game El back to the game Del juego de Este Umbrella Chronicles Umbrella Chronicles Grandísimo juego Dice este güey Te digo que no Este güey está aquí atrás No grandísimo No He dicho que de 7, 7, 5 Es aceptable ¿Y Dracón? ¿Y Dracón? Changri Muchísimo En PC Si tiene la Wii Adelante Juegalo Y pues Es un gran juego Y pues un saludo Al Kefren Que nos está viendo Y seguramente va a estar viendo Estos juegos Porque son de De su De Nintendo Wii De la gran N Como dice él ¿No? De la gran N ¿No? Pues yo me despido Yo soy Dracón Y estoy conmigo Changito Recuerden suscribirse Darle like Activar la campanita De notificaciones Para que no nos den La comorita sucedió A la hora de jugar Y Ponche Changito Ya se compre La La Playstation 6 La Playstation 6 Y pues cierto Yo me quiero despedir Si no han de decirles Que digan no Al Game Over Felices juegos Bye bye Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y felices juegos Chau 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 Chau